...agarrar los estándares de SAP y le ponen una ZMM adelante, una ZFI adelante y salimos con eso y le decimos, mira, este rol tiene 13.000 transacciones las autorizadas 12 de Enero, entramos al Corbinero de Pablito Cerletti donde buscamos siempre, por atención de Pablito, buscamos la... ...siempre buscamos la carnada e incluso acá lo vemos a Pablo con un cliente que acabamos de conocer siempre buscamos la carnada para la pesca del día, la buscamos acá por atención de Pablito completo negocio, armado, cañas, regalería, un saludo Gabriel del Pescador TV en su juventud, un saludo desde Bahía San Blas para Gabriel del Pescador TV, pescando panzones en Bahía San Blas hermosos ejemplares, tiene que pelear equipo bueno, venían dos, después uno con equipo muy liviano, estamos hablando de panzones de 600 a 800 gramos equipo liviano para Gabriel desde Bahía San Blas en su juventud para por un día más que es el lenguado como sale afuera del agua, con un pejerrey fíjense que notable el lenguado como sale afuera del agua, con un panzón, ah el lenguado se acaba de ir, bueno, un panzón y el lenguado nos dice se vio, pues vamos a ver jueves 11 de enero Bahía San Blas, pesca dentro de la bahía, dentro de la isla con Sergio y con Leo, pesca de pejerrey, panzón, mirá lo que es este, fíjate que pesca estamos hablando de panzones, algún escardón pero que otro, fíjate que voy a hacer una medida sola, de este por ejemplo 41 centímetros 40 centímetros, son todos iguales, una pesca realmente maravillosa como dije dentro de la bahía es muy raro debido a que es un pejerrey, la variedad panzón que está de marzo a noviembre pero seguramente porque hay mucho piojo, el piojo es aquel que te come la carnada que se sube a tus pies eso para mí, a mi criterio podemos disentir un montón de pescadores pero para mí es eso lo que trajo el panzón a la costa excelente pesca, un saludo en su juventud desde Bahía San Blas en el corazón de Bahía San Blas con pescadores de Strueder una pesca maravillosa de Corvina ahora les voy a mostrar acá está, Fabián de donde? a Arielito Frifrini y grandes pescadores fíjense los ejemplares de Corvina podemos levantar alguna? varias levanten bueno mira, pero fíjense que ejemplares lindos en el corazón de la bahía la verdad pescadores de Strueder un lujo estos muchachos un lujo saludo nos vemos ¡Vamos!